Hola, muy buenas a todos. Hoy vengo a presentarles a Andromeda de Campfire Audio, el tope de gama de la marca con drivers Balance Armature y un sonido espectacular. Para todos aquellos que no conozcáis la marca Campfire Audio, es una marca americana que antes se llamaba Halo Audio y sobre todo fabricaba cables para INEAR de alta calidad. Ahora han querido dar un salto más en su gama y han empezado a introducir estos años auriculares INEAR y estos montan las últimas tecnologías, tanto en drivers dinámicos como en drivers Balance Armature. La marca Campfire Audio últimamente está teniendo mucha fama en los foros, sobre todo para aquellos que buscan la máxima calidad tanto en auriculares de un solo driver dinámico como en auriculares de múltiples drivers Balance Armature. Están dando una calidad muy buena, montan materiales muy buenos, casi todo fabricado en aluminio y la verdad es que están ganando mucha fama y a la gente les está gustando mucho cómo suenan. Pues nada, como podéis ver aquí tenemos más de cerca los Andromeda, como podéis ver su construcción es muy buena, es todo aluminio cortado a láser, muy robusto, muy cómodo en la oreja. Luego también podéis ver aquí los conectores, los conectores son MMCX, es un estándar, se pueden conectar y desconectar fácilmente. Y esto nos va a permitir usar nuestro cable, si queremos comprar cables personalizados los vamos a poder usar fácilmente porque realmente este conector es el más compatible. luego podéis ver también el cable, el auricular, el cable es el modelo Leeds de Campfire Audio y básicamente lleva un núcleo de cobre con un baño en plata y en los conectores MMCX ha utilizado también Berilio para su acabado. Esto nos va a proporcionar un cable con una conductividad muy buena y va también a colaborar en que su sonido sea del más alto nivel. Luego el jack en el que viene terminado sería el típico jack 3.5 milímetros, acabado en ángulo, lo cual nos va a venir bien para usar cómodamente con nuestro reproductor. Como podéis ver el estilo de estos Andromeda es un estilo muy industrial, se pueden ver los tornillos que aseguran la carcasa que están a simple vista, el color es un color verde, sí que es verdad que es un color un poquito arriesgado para unos auriculares de este precio, pero al no haberle dado un acabado así muy brillante, tampoco son muy cantarines. Luego a simple vista es un color bastante agradable. Como podéis ver aquí tenemos los accesorios que vienen con estos Andromeda. En primer lugar tenemos las almohadillas de espuma en tres tamaños diferentes, grande, mediano y pequeño. No son de tipo compli pero la verdad es que son bastante similares. Luego tenemos un surtido bastante grande de almohadillas de silicona de Final, tendríamos tamaños desde el más pequeño hasta el más grande. Luego tenemos también otros tres pares de siliconas más tipo estándar, en tres tamaños diferentes, sobre todo destacar estas que son bastante amplias para si tenéis oídos grandes. El típico utensilio para quitar el cerumen. Luego también tendríamos un pin de camfire audio, por si queremos vacilar con nuestros amigos. Tenemos también su cable y tendríamos también su funda de transporte, que está hecha en cuero, muy bien acabada y la verdad es que por dentro está hecha como un borreguito, tipo piel de borrego y nos va a servir muy bien para que el auricular no sufra ningún tipo de rayadura al ir rozando con la propia funda, ya que va muy bien acolchada. Luego también dispondríamos del típico manual de uso para aprender a poner los auriculares perfectamente. Estos Camfire Audio Andromeda básicamente son unos auriculares INEAR de Multiplay Driver Balance Armature. En la configuración de ellos vamos a tener dos drivers para las frecuencias bajas, un driver para las frecuencias medias y otros dos drivers para las frecuencias altas. Esto la verdad es que marca también un poco su perfil sonoro siendo ligeramente en U, tiene un poquito de agudo y un poquito del grave relajado sobre los medios, ya que tanto el driver de agudo como el driver de graves es doble. Entonces esto no va a hacer que las voces sean malas en un momento, pero sí que vamos a tener un poco de realce tanto en agudo como en grave, lo cual le da también una respuesta sonora muy viva y muy dinámica. En su interior tiene una cámara acústica, que sobre todo está pensada para ofrecer una escena muy buena y realzar la definición de los agudos. Esto va a hacer que el sonido suene lo menos comprimido posible y aunque los INEAR siempre son de topología o casi siempre son de topología cerrada, va a ofrecernos una escena muy realista y muy parecida a lo que vendríamos obteniendo con un auricular abierto. Básicamente todos estos días he estado probando estos Andromeda con el FIO X7, segunda generación, y lo he estado moviendo con su salida normal, ya que lo bueno que tienen estos Camfire Audio Andromeda es que su sensibilidad es muy alta y su impedancia muy baja, lo cual incluso con la salida normal del FIO X7 II, que es la menos potente, como si utilizamos un móvil o cualquier otro reproductor, vamos a poder moverlos a un volumen bastante alto. Hablando un poco de su perfil sonoro, hay que reconocer que estos Camfire Audio Andromeda tienen un perfil muy vivo, muy dinámico, el grave es bastante potente, se nota el doble driver en los graves y sus agudos también están relazados un poco sobre los medios. Esto no quiere decir que los medios vayan a estar muy retrasados, la verdad es que son unos medios bastante cálidos, va muy bien para voces tanto femeninas como masculinas, pero sí que es verdad que sobre todo si usamos las almohadillas de espuma, el grave puede ser un poco retumbón, por lo cual yo recomiendo hacer posible usarlo con los tips de silicona, que son los que nos van a dar un equilibrio mejor entre frecuencias y con estos sí que vamos a tener un grave muy bueno, pero que va a contaminar muy poco o casi nada de los medios. El agudo también está muy definido y es muy vibrante, entonces si escuchamos pasajes musicales con mucha carga quizás en violines, platillos, instrumentos que se muevan en el rango de los agudos, la definición es muy buena, se escucha muy en primer plano y nos deja apreciar todos los detalles. En cuanto a la escena, la escena es mediana, tirando también un poquito a una escena grande, pero lo que sobre todo sorprende de estos Andrómeda es lo bien que focaliza todos los instrumentos, vamos a poder adivinar perfectamente dónde viene el violín, dónde está por ejemplo la batería, dónde está la guitarra, es muy preciso en este aspecto. En cuanto a los géneros musicales que recomendamos escuchar con estos Andrómeda, prácticamente cualquier género musical nos va a sonar perfectamente gracias a su buen nivel tanto en medios graves y agudos. Sí que es verdad que lo recomendamos principalmente para géneros que sean muy dinámicos y rápidos, como pueden ser el rock, el pop o incluso con la electrónica nos va a dar muy buen resultado, pero eso tampoco hace que la música instrumental o la clásica suenen mal con ellos, de hecho está por encima incluso de estos géneros de otros auriculares de la competencia, por lo cual realmente cualquier género que nos guste escuchar lo vamos a poder disfrutar plenamente con estos auriculares. Comparado con otros modelos in-ear de múltiple driver os podría comentar un poco cómo se comportan frente a los Noble K10, que es el modelo de Noble de multidriver con 10 drivers, y la verdad es que son un poco parecidos en grave, los dos son bastante dinámicos, tienen bastante pegada en grave y los medios la verdad es que los dos están al mismo nivel, pero sí que es verdad que los Noble en agudos suenan menos definidos, tienen menos nivel de agudos y sí que es verdad que por ejemplo los violines o incluso las voces así femeninas que tienden más al rango agudo dan más definición en estos Campfire Audio que los que dan en los Noble, así que siendo dos auriculares que se mueven en la misma gama, yo sinceramente me quedaría antes con los Andromeda. Comentaros que durante mi experiencia sí que es verdad que me habría gustado que la marca hubiese incluido quizás unos cuantos juegos más de almohadillas, por ejemplo de doble falange que suelen aislar más, las que vienen realmente son suficientes pero yo hubiese añadido algún tamaño más intermedio, como os comento los doble falange o incluso de espuma con filtro de cerumen, en un auricular de este precio hubiese estado bien que se hubiesen incluido. Comentaros que lo que más me ha gustado de estos Campfire Audio, primero es sobre todo su sonido, como os he comentado antes, puedes rivalizar perfectamente con otros multidrivers que tengan 10 o más drivers y no queda para nada mal, de hecho incluso a mí me gusta más que los Noble, como os comentaba. La construcción es muy buena, podéis ver que está toda la carcasa fabricada en aluminio, el cable también es de muy buena calidad y la comodidad también es muy buena, yo he venido usando sobre todo las almohadillas de silicona y no me ha dado incomodidad en ningún momento. Para los que normalmente este tipo de auriculares usan más incómodos, sí que os recomendaría a usar las almohadillas de espuma que vienen también incluidas, pero también comentaros que con la espuma vais a perder un poquito de agudo y ganar un poco de grave, con lo cual se va a volver un auricular en momentos un poco demasiado potente en la zona de graves. También comentaros como punto positivo su gran sensibilidad y su baja impedancia, con lo cual vais a poder moverlo con cualquier dispositivo, sí que es verdad que recomendamos un reproductor dedicado que os dé cierta calidad, pero en términos de potencia os vais a poder ahorrar de usar un amplificador y vais a poder moverlo de forma muy fácil. Estos Can Fire Audio Andromeda los recomendaría para el público que busque la máxima definición de su música, que a lo mejor no pueda utilizar auriculares más tipo orejero y necesite unos siniar por comodidad. Estos van a dar la máxima definición, van bien para todos los géneros, se mueven muy fácilmente, la verdad es que es un auricular que pocas pegadas se le pueden poner y con el cual vais a disfrutar vuestra música al máximo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, si os ha gustado darle al like y nos vemos en el próximo vídeo.